Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos después de estar más de tres semanas sin todos vosotros por el tema del parón, de las vacaciones de Navidad. Y espero que todos empecéis este 2010 con ganas y con fuerza para conseguir un montón de pips este año. Este año todos vamos a conseguir un montón de pips. ¿Vale? Entonces, ánimo. De hecho, hoy vamos a hablar un poco de Money Management y de gestión monetaria, que es el complemento perfecto para poder disfrutar de todos esos pips. No solamente hay que conseguir pips, sino hay que conseguirlos de la manera adecuada. ¿Vale? Por lo tanto, ¡vamos para allá! Bueno, vamos a ver el índice de la sesión de hoy y es... Primero hablaremos que qué tengo que hacer para ganar. Esta es la pregunta del millón, ¿no? Seguro que todos os habéis hecho esta pregunta más de una vez. Vamos a ver lo que es el stop loss. Casi todos sabéis lo que es, pero vamos a ver qué... Particularizar un poco dónde poner el stop loss y cómo realizarlo. Cálculo de la exposición máxima al riesgo. Cálculo de los contratos a utilizar. Estas son las preguntas que más recibo al cabo del año y vamos a estar durante varias diapositivas explicando cuál es el cálculo idóneo para la posición y el número de contratos. Por lo tanto, que tenemos que lanzar al mercado en Forex para poder hacer trading. Y iremos al área de conclusiones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, empezamos con la pregunta del millón. ¿Qué tengo que hacer para ganar? Bueno, pues para ganar constantemente, día tras día es imposible, pero por lo menos semana tras semana, hay una regla muy sencilla. Tan sencilla que es básica. Y como Warren Buffett, a través de su fondo de Best Buy Hardway, es un fondo de inversiones en Estados Unidos, para todos los que no conozcáis a Warren Buffett, es una de las personas más ricas del planeta. Fue muy conocida el año pasado por su acuerdo con Bill Gates, por el tema de sus acciones benéficas y la controversia de la herencia en rescisión para parte de su familia y a favor de varias entidades sin ánimo de lucro. Pero bueno, él ha tenido siempre una regla número uno que al principio, yo las dos primeras veces que escuché, bueno, perdón, la primera vez que escuché estas dos reglas casi ni le hice caso porque dije vaya estupidez, por decirlo de alguna manera así, como diciendo, pues claro que hay que hacer eso, ¿no? Lo damos por descontado, el problema es cómo. Pero hay que interiorizarla, es muy importante. Regla número uno, no perder dinero. Y quiero que todos vosotros ahora en el chat la escribáis. No perder pips, no perder dinero. Venga, no perder dinero, no perder pips, no perder pips. Ahí estamos, ahí tenemos a Andrés, a Nacho, a Gianni, a Salvador, a Javier, a Juan, a Gianni, a Santero, a Alex. No perder ni un pip, dice Ase. Tenemos a Seba, a Manuel. Manuel me está diciendo no perder dinero significa no poner stop. Bueno, luego hablaremos de eso, no seamos tan atrevidos. Romero, no perder pips. Luis Camacho, Elvig, Fredchin. Estupendo, ahí estamos todos. No perder dinero, no perder pips. Y la regla número dos es muy evidente, pero es todavía más importante que la número uno. ¿Por qué? Porque muchos de hoy, muchos que estáis escuchando el seminario hoy, quizás os dure el mensaje uno o dos días, pero al tercer día se os va a olvidar. Por lo tanto, ¿cuál es la regla número dos? Igual o más importante que la regla número uno. No olvidar la regla número uno. Y ahí os quiero ver escribiendo a todo correr. No me olvidaré que no tengo que perder pips. Venga, venga a todos a escribirlo. No me olvidaré en el 2010 que no tengo que perder dinero. Ahí tenemos a Gianni, no olvidar perder dinero. Tenemos a Javier, no me olvidaré que no tengo que perder pips. Manuel, Gianni, no más. Nacho, no me olvidaré de la regla número uno. Salvador, Andrés, tenemos a Luis, tenemos a Howard, no me olvidaré que no tengo que perder dinero. Juan, Santeiro, Alex, Edgar, Carlos. Efectivamente. Bueno, he querido darle un poquito de emoción a esto para que se os quede el recuerdo. Si simplemente llego a pasar la diapositiva y hubiera pasado la diapositiva número cuatro después de los 20 segundos que le corresponden a esta diapositiva, pues se os hubiera olvidado a todos. Sin embargo, así, pues por lo menos vais a tener el recuerdo durante algún día más. Quizás porque a algunos les ha parecido gracioso, a otros porque por lo menos lo han tenido que escribir. Es recordar que los pensamientos son anclas y esas, perdón, me lo he explicado mal. Podemos utilizar anclas para reforzar nuestras ideas y que no solamente sean en unos pensamientos que van y vienen. Y esas anclas son, hay trucos, pero bueno, el más sencillo de todos es escribir las cosas y recordarlas y repetirlas. Por lo tanto, ahí estamos todos para este 2010 con nuestros buenos propósitos. Ahora vamos al enfoque práctica. ¿Cómo puedo conseguir esto? Bueno, pues la regla número uno es, aunque hemos visto a uno de los traders en la sala que su regla número uno era no poner stop loss, luego hablaremos de ello, ¿no? Pero en el enfoque general y universal, exceptuando ciertas técnicas de money management que quizás puedan prescindir de stop, el enfoque universal y básico para el crecimiento de capital es limitar las pérdidas. Por lo tanto, utilizando stop loss en mi operatoria. Y muy importante, tan importante como la regla anterior, es no perder el control el día que las cosas salen mal. Podemos estar limitando las pérdidas y hacerlo más o menos bien durante días, semanas, meses y fastidiarlo todo, pero cuando digo todo es todo en mayúsculas, un solo día. Y no porque nuestro sistema no ha funcionado, no porque el mercado no ha sabido, bueno, no ha estado acorde a nuestra forma de operar, sino porque hemos perdido la disciplina, el control emocional y hemos operado en exceso y con más contratos de los que nos correspondía y en un solo día puedes destruir los beneficios del día, la semana, el mes y hay gente que de todo el año. Por lo tanto, esto que estoy diciendo, la mayoría de vosotros estáis diciendo a mí esto no me pasa, a mí esto no me va a pasar nunca, ojalá no os pase nunca, pero pasa. Y os lo digo porque conozco gente que le pasa y es fácil conocer gente que tiene este problema. Un mes sí, al otro mes conozco otro trader que le ha pasado, al otro mes cinco, igual hay un mes que no pasa nunca y de repente hay un día que le pasa a doce seguidos. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esos días que muchas veces más que el mercado, hombre, normalmente, por supuesto que va a influir el mercado, porque si empiezas ganando, normalmente pues todo va a ir bien, pero si empiezas perdiendo y quieres recuperar esa pérdida y aumentas contratos y operas en exceso y empiezas ya diciendo, ya vas a ver, el mercado va a saber quién soy yo, el mercado va a saber quién soy yo, en esta, en esta va y recupero todo. Cuando empezamos a pensar y hablar así, malo, hay que visualizar eso y malo, dejar de operar. Por lo tanto, debemos utilizar stops, normalmente tienen que ser mentales, porque las plataformas no nos van, a no ser que realizamos nuestra propia programación de un sistema que limite las órdenes según un PL que nosotros pongamos en objetivos semanales o mensuales, eso requiere normalmente de, porque las plataformas no te aceptan estos stops de objetivos diarios o semanales, normalmente va a requerir de ciertos conocimientos de programación por nuestra parte, porque tenemos que conectarnos con el API de la plataforma y hacer cierta programación de tal manera que si estamos siendo indisciplinados y nos saltamos nuestras pérdidas de stops diarias, semanales o mensuales, te cierre la posición. Mande el ordenador a través del API, a través de una conexión, una orden de cierre. Eso es una solución, pero como no está al alcance de la mayoría de la gente, tenemos que utilizar stops mentales, que nos cierren, que nos obliguen a nosotros manualmente cerrar las posiciones si nos estamos pasando de nuestros objetivos diarios, semanales o mensuales. Y eso evita que se nos quede esta cara de tonto, que se le ha quedado a este trader después de saltarse sus pérdidas, sus objetivos de pérdidas para ese día. Y se ha quedado hecho polvo ahí. ¿Vale? Vamos a ver un poquito vuestros comentarios. Bueno, todo esto que he estado hablando, y tenemos a varios traders aquí en la sala que les ha pasado. Salvador, a mí me ha pasado. Manuel, el día que pasa eso, ¿qué hacer? Luego hablamos un poco de ello, cómo reponerse. Eso es verdad, creo que a todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado, a mí también. ¿Qué es el stop loss? ¿Dónde lo pongo? Bueno, el stop loss o stop de pérdida nos permite limitar las pérdidas, como hemos comentado anteriormente. Por lo tanto, la regla número uno sería siempre poner stop loss y regla número dos, ponerlo en el sitio correcto. Una vez que ya tenemos asumido que siempre tenemos que poner el stop loss, también ponerlo en el sitio correcto. Hablando de stop loss, además, hay una cosa muy importante, y es que normalmente el day trader suele ir apalancado. Normalmente no va nunca en cash. En cash significa ir uno a uno. Es decir, si tengo 5.000 dólares en la cuenta, no entro al mercado con 5 cash, sino que entro con 20, 30, 40, 50. Normalmente hay unos apalancamientos moderados, agresivos y muy agresivos. Pero vamos a suponer que estamos en unos apalancamientos moderados o medio agresivos, que podríamos hablar de un 5 a 1 a un 10 a 1. Eso significa que el apalancamiento, y si encima hablamos de valores superiores peor que peor, es nuestro amigo, como sabemos, porque también es nuestro enemigo. De tal manera que el stop loss se hace también imprescindible en técnicas de money management en las cuales vamos apalancados, ya no solo por lo que pase en el mercado normalmente, sino para evitar un problema técnico que puede proporcionarnos un desastre, como puede ser pérdida o de un fallo de corriente, conexión a internet, el ordenador se cuelga. Y si nos pilla justo cuando hemos puesto la orden y no nos ha dado tiempo de poner stop loss, o no hemos querido poner stop loss porque hemos dicho, va, yo lo pongo dentro de un rato, te puede pasar que te pille sin teléfono, sin conexión a internet, sin energía. Y la regla de Murphy ya sabéis, cuando pasa eso, además el mercado se va a mover 100 pips en 3 barras y bueno, nos vamos a quedar sin la mitad de la cuenta, con la cara de tonto como en la diapositiva anterior. Por lo tanto, el stop loss, como la orden se queda en el servidor de nuestro broker, siempre va a ser ejecutada y por lo tanto, independientemente de que pueda haber un poquito de, de que tenga un poquito de slippage, de que patine un poco, un pips para arriba o un pips para abajo, o dos, lo que sea, ¿eh? Pero nos va a permitir poder salir del mercado y no quedarnos con una pérdida significativa por pérdida de, por fallo de cualquier material técnico. Bueno, ¿dónde lo pongo? Importante, ¿no? Una vez que sabemos que lo tenemos que poner, ¿dónde lo pongo? Tenemos varios modos de elegir nuestro stop loss. Encima, debajo del subida anterior, ahora lo vamos a ver con más detalle en algunos ejemplos, ¿eh? Encima, debajo de las medias, lo vamos a ver con más detalle, o parabólico. Pero lo que sí que os voy a pedir es que nunca pongáis un stop loss numérico. Por ejemplo, hay gente que dice, no, mi stop loss siempre es de 20 pips. Mi stop loss es de 10 pips o mi stop loss es de 100 pips. Nunca, por favor, hagáis trading de esta manera. El stop loss tiene que estar en un punto en el cual nosotros consideramos que por análisis técnico, si el precio supera dicho nivel, hay un alto porcentaje de probabilidad de que siga superándolo. Por lo tanto, es una buena razón para que nuestro stop loss esté en esa posición. Podemos cometer errores, a veces podemos ajustarlo demasiado, demasiado poco, no ponerlo en el sitio correcto, pero eso iremos aprendiéndolo con la práctica. Pero por favor, nunca decir, mi stop loss es de 20 pips y que siempre sea 20 pips. Por favor, ese es un fallo que tenéis que ir limando poquito a poco. Siempre, siempre, siempre se calcula el stop antes de entrar al mercado. ¿Por qué? Lo vamos a ver en las diapositivas siguientes. Nuestra distancia al stop nos indicará el número de contratos en el cual nosotros tenemos que entrar al mercado. Y por lo tanto, antes de darle al buy o sell o poner la orden, debemos de saber con cuántos contratos. Por lo tanto, primero, calcular el stop loss. Segundo, con una fórmula matemática que vamos a ver, según nuestra exposición a riesgo, calcular, que puede ser de forma automática, en una hoja Excel, como vamos a ver, el número de contratos a entrar. Y por lo tanto, luego ya activación de la orden. Bueno, vamos a ampliar la imagen anterior y vamos a hablar un poquito de dónde podemos poner el stop. Vamos a suponer que estamos en este mercado que está alcista y decido en un momento dado entrar, por ejemplo, largo aquí ya en el seguimiento de la tendencia una vez que el precio se ha acercado a las medias y ha roto esta línea de tendencia del retroceso. Vamos a suponer que yo entro largo aquí. Pero en este caso, el stop loss más lógico, más coherente, sería debajo del swing anterior. En este caso es esta posición. En el caso de que yo decidiera entrar un poquito más arriba, por ejemplo, en la rotura ya de este breakout de la tendencia también ascendente, de la rotura del máximo anterior, pues aquí tenemos dos posibilidades de stop. Uno sería en el swing anterior más significativo, que es este de aquí, y la otra opción que nos obliga a tener una distancia de stop mayor, pero mayor margen de seguridad, sería el swing anterior. Normalmente uno o dos swings son los puntos perfectos de elección del stop. Cuando lo ponemos en el primer swing más cercano, la distancia stop va a ser menor, pero la probabilidad de ser alcanzado es buena, más o menos buena, pero no tan buena como si lo pusiéramos en el segundo swing. El segundo swing nos va a obligar a una mayor distancia, por lo tanto menos número de contratos, pero mayor seguridad. Por lo tanto, mayor índice de acierto. Aquí tendríamos mayor índice de acierto, pero menor potencial de recorrido. Y aquí tendríamos algo peor índice de acierto, pero mayor potencial de recorrido al poder entrar con más contratos. Bueno, hay algunas preguntas pendientes, pero voy a responder a una que es importante para lo que estamos hablando en este momento y es de Sarabia. Perdón, aquí te refieres con swing. Cuando hablo de swing es el pivot que forma una barra y que origina con las barras anteriores y las posteriores un swing. Es decir, aquí tenemos una barra que sus anteriores y sus posteriores no realizan ningún nuevo mínimo. Tenemos aquí, por ejemplo, tres, cuatro barras, un mínimo, tres, cuatro barras. Pues a este pivot se le denomina también swing. Vemos que el precio va formando pivots o swings y en una tendencia ascendente normalmente los swings inferiores, los mínimos, van creando cada vez precios ascendentes y los máximos también. En inglés se dice high highs o high lows y la traducción en castellano sería swings o mínimos ascendentes y máximos ascendentes. Aquí hubo un momento de duda. Este fue el mayor momento de duda. ¿Por qué? Porque aunque estábamos teniendo mínimos ascendentes y máximos ascendentes, de repente el retroceso nos rompió un mínimo y estuvo a punto de rompernos el anterior. No lo hizo, se recuperó, rompió la línea de tendencia del retroceso y de nuevo siguió la tendencia alcista sana. Y siguió haciendo mínimos crecientes y máximos crecientes. Es la definición de una tendencia alcista. Por otro lado, otra forma de poner los stops es siguiendo las medias. Las medias, cuando una tendencia está establecido, es decir, el modo de poner los stops en el swing anterior vale para mercados en rango y para mercados en tendencia. El poner los swings en las medias solamente nos vale para cuando el mercado ya está en tendencia, porque si no, siempre las medias van a estar un poquito por detrás de lo que está haciendo la acción del precio. Pero cuando tenemos establecida una tendencia, podemos decir, bueno, vamos a que nos proteja la media y la media normalmente es la que va a actuar de resistencia dinámica y el stop lo podemos ir moviendo un poquito a razón de lo que nos va acompañando la media. La media es un indicador matemático, por lo tanto no te está dando la oferta y la demanda real que existe en el mercado. Es simplemente un indicador matemático con cierto retraso, pero que es seguido por bastantes operadores y aunque no es 100% seguro, lo mismo que en ningún otro indicador, nos puede dar ciertas indicaciones de fiabilidad. Aquí vemos como, por ejemplo, en todo este proceso fue respetado y aquí también. Sin embargo, en este retroceso pues las dos medias fueron tocadas. Y el stop parabólico, como hemos comentado en la diapositiva anterior, pues bueno, ya es un indicador que automáticamente nos va diciendo, según la forma del parabolic, dónde ir poniendo el stop. De entre los tres, a mí la que más me gusta por orden es stop debajo de los swings o soportes y resistencias. La segunda que más me gustaría serían las medias y la tercera, pues entonces ya podría... La tercera, y la pongo un poco por poner un ejemplo sencillo a través de un indicador sencillo, sería la parabólica, aunque yo nunca la he usado personalmente. Bien, tengo varias preguntas que aunque veáis que no estoy respondiendo es por dar un orden y hay algunas que sí que son propicias de esta diapositiva y las voy a responder ahora. Javier Narváez, ¿qué opina usted del trading stop? No me gusta el trading stop automático que nos proporcionan las plataformas de los brokers. ¿Por qué? Porque el trading stop automático lo que te va haciendo es, a medida que el precio va yendo a tu favor, matemáticamente te lo va subiendo, cada varios pips. El problema es que te va a ir dejando el stop en lo que yo denomino tierra de nadie. Es decir, el software del broker no es tan inteligente como para... Se podría programar, ¿eh? Pero el que viene por defecto no es tan inteligente como para dejártelo justo donde te lo tiene que dejar, debajo de la media, debajo del swing, sino que es puro matemático. Por lo tanto, por ello no me gusta, porque te puede dejar el stop en una zona en la cual no esté defendido ni por la media, ni por el swing, ni por nadie. Y al final el precio coja, te lo rompa y siga para arriba. Ahora, cuando, si se hubiera puesto con un poquito más de cuidado o de inteligencia, ya sabéis que nada es perfecto, pero bueno, igual hubiéramos tenido mayor probabilidad de éxito en nuestra operación. Sin embargo, sí que estoy a favor y mucho de hacer un trading stop manual. Es decir, nosotros mismos, a medida, vamos a suponer que hemos entrado aquí, ¿no? Largos aquí, después de esta rotura de este doble, triple techo que se ha formado. Bueno, entramos aquí largos y inicialmente el stop lo ponemos aquí, en la rotura del swing anterior. Y a medida que el precio va a nuestro favor, vamos moviéndolo. Una vez que hay una rotura del máximo anterior, pues lo seguimos moviendo y lo vamos moviendo. De tal manera que vamos corriéndolo a favor nuestro y en el caso de que el precio se vuelva, no habremos conseguido recorrido máximo, pero por lo menos hemos cogido un buen trozo de la tendencia alcista. Vale, aquí tenemos varias preguntas ahora de Forexiano, Luis Camacho y Yanni Andrés. ¿De cuántos periodos son las medias? ¿Cómo defino los stops por medias? Y el stop con las medias, ¿cuántos pips por debajo de la media? Bueno, las medias, cada uno debéis utilizarlas según como os sintáis cómodas. En este caso están dibujadas la de 25 y la de 50. Normalmente los operadores, las clásicas suelen ser 25, 50 y 200. ¿Hay diferencia entre poner la de 25 y de 28? No. ¿Hay diferencia entre poner la de 50 o de 60? No. Y diréis, ¿cómo que no? Sí que la hay, pero no es tan significativa como para hacer un trading de análisis técnico. Si lo que queréis hacer es diseñar un sistema automático que dé órdenes según medias, entonces sí. Porque digamos que hay que hacer un backtesting bastante extensivo de históricamente cómo el precio se ha comportado según qué parámetros le demos a las medias. Pero luego a la hora real de hacer un trading intradiario con análisis técnico no es tan importante que elijamos una media u otra. Siempre dentro de unos niveles que nosotros hayamos estudiado y que veamos que se comportan de la misma manera según la media que nosotros estamos utilizando. Nos tenemos que especializar en algo. Si alguien se especializa en la media de 37 y 52, pues estupendo. Va a conocer mejor que nadie cómo funcionan las medias de 37 y 52. Pero para no aburrir y dar un ejemplo sencillo, 25 y 50, por ejemplo. ¿Y cómo defino los stops por medias? Bueno, no hay una forma exacta ni a cuántos pips ponerlos por debajo exacta. Pero si hacéis, por ejemplo, un backtesting de vuestro escenario de trabajo, backtesting, recordad que es hacer un testeo hacia atrás de lo que ha pasado en el tiempo. Si vais haciendo un backtesting y estáis viendo que en un 80% del tiempo que hay tendencia, poniendo el stop a 10 pips por debajo de la media, siempre, siempre te lo respeta. Pues ya tenéis un dato significativo. Si veis que incluso poniéndolo simplemente a la misma altura que la de 50, independientemente que de vez en cuando nos la pille, tenemos mayor, aunque tengamos menor índice de acierto, tenemos la posibilidad de entrar con más contratos a tener menor distancia stop. Es otra posibilidad. Recordad que nunca hay un sistema perfecto. Por lo tanto, no hay tampoco una respuesta perfecta para decir que el stop tiene que estar a 10 pips por debajo, a 5 pips en la misma línea. No existe. Tenéis que hacer un estudio de en el horario que vosotros hacéis trading, en el par que hacéis trading y en el espacio temporal que hacéis, cuáles son las distancias a stop mejores. Pero por dar una respuesta sencilla, podríamos decir que unos pips por debajo, vamos a suponer 5 o 10, sería una forma, digamos, coherente de hacer las cosas. También podéis mezclar los dos tipos de stop. A mí lo que más me gusta, como os he comentado antes, es el de swing. Si estáis poniendo un stop mediante las medias y luego veis que por lo que sea uno de los swings es muy fuerte, como este de aquí, pues ya podéis dejarlo a este nivel. Y luego ya cuando veáis que el precio sigue rompiendo y haciendo nuevos máximos, pues volver a seguir el stop poniéndolo debajo de la media. Vale, voy a responder al resto de las preguntas. A se pone, entonces, si salta un stop bien puesto, lo lógico sería abrir una orden a la contra. Esta pregunta la estás haciendo, supongo, en el momento que yo he dicho que si pones un stop en un nivel adecuado es porque es fácil que si sigue bajando el precio, pues... O sea, que si he superado ese nivel, pueda seguir bajando. Pues bueno, hace sí y no. Cuando hay impulso es correcto. Es decir, tu stop salta y si ves que hay impulso, hay momentum, hay fuerza en el mercado, te puedes dar la vuelta. Se te ejecuta tu stop y te pones al lado contrario. Pero cuidado porque quizás será justo un toquito y el precio vuelve a bajar. Vamos a suponer aquí que nosotros teníamos puesto el... Estamos cortos aquí, ¿vale? Y o sea, apostando que el mercado va a bajar, short, y de repente pues nuestro stop ha sido ejecutado. Y decimos, bueno, pues como no he tenido suerte, me doy la vuelta y me pongo largo. En este caso nos ha salido bien. Pero vamos a suponer que el precio justo ejecuta nuestra orden de ponernos largos y ¡pac! Y empieza a bajar. O sea, perderíamos en las dos. Por lo tanto, no hay una solución única para ese problema tampoco. De nuevo, hay que estudiar. Recordad que siempre, o os podéis fijar que yo siempre estoy hablando de la palabra estudiar, pero es así. Hay que dedicar tiempo a este negocio. Podéis estudiar si estadísticamente funciona en vuestro espacio temporal, en la forma en la que vosotros hacéis trading y utilizarlo. También quizás, igual podéis entrar con menos contratos, etcétera, etcétera, ¿vale? Javier Narvaez, no existe un analista perfecto. Todo análisis puede fallar. Para mí, esa es una de las importancias del stop. Es eso, es Javier, ahí estoy contigo de acuerdo, 100%. Es decir, nunca hay un análisis perfecto, pero simplemente por definición de los mercados financieros, que independientemente de lo caóticos o no caóticos que sean, hay muchas teorías sobre ello, nunca tenemos la seguridad de que nuestra posición va a ser ejecutada de una forma correcta. Siempre está la incertidumbre. Esto al final es un juego de estadísticas. Nosotros nunca sabemos el trade que vamos a hacer en este mismo momento, qué resultado va a tener. No lo sabemos. Es imposible saberlo. Lo que sí que sabemos, o podemos saber, es que estadísticamente, al largo plazo, si aplicamos una estrategia, nos puede dar mayor índice de aciertos que de fracasos. Pero al largo plazo. Al largo plazo puede ser un escenario temporal empezando una semana, un mes, un año, etc. No solamente una operación. Por lo tanto, como la operación que yo voy a hacer ahora mismo no tiene ninguna probabilidad, o sea, es decir, no tiene una certeza con 100% de seguridad de ejecutarse, de la forma que yo planeo, hay que poner un stop. Y ya está. Así de sencillo y de claro. No queda más. Así que completamente de acuerdo, Javier, contigo. Bueno. Los cortes de medias son buena estrategia por sí sola. Bueno. Tomás me está haciendo la pregunta. Vale, pues sí y no. Los cruces de medias es la estrategia más antigua y más clásica de creación de un sistema de especulación. Te puedes ser muy beneficiosa en un año en el que pillaste el cruce de medias y has estado meses corriendo. Y puedes ser desastrosa en un año en el cual has tenido mercado en rango. Por lo tanto, eso lo tienes que mirar bien y estudiarlo bien. De todas maneras, no vamos a seguir con ello porque no es el alcance de este webinar. En el caso de una operativa de scalping, ¿qué datos tendrías en cuenta para poner el stop? Bueno, la que te acabo de decir de los swings. En el scalping la que funciona es los swings. En el scalping todos los operadores están fijándose en los stops por niveles, que es donde está la oferta y la demanda en esos niveles. Resistencias principales, soportes principales y los swings que va formando. Ahí es donde tienes que poner los stops. José García, David, en tu operativa ¿cuántos pips diarios te marcas como objetivo? ¿Cuánto tiempo diario de media dedicas para obtenerlos? Bueno, tampoco es esta una pregunta de este webinar, pero te respondo rápido. Dependiendo de la estrategia que esté utilizando. Yo utilizo estrategia de intradía y utilizo estrategia de largo plazo. En la estrategia de largo plazo es fácil que puedas marcarte en un gran rally semanal por 700 pips. Pero en la estrategia diaria de intradía, 10 pips es fantástico. ¿Cuánto tiempo diario de media dedicas para obtenerlos? Pues bueno, yo soy full time trader, por lo tanto estoy tiempo. Lo que pasa es que estoy especializado en varias áreas. En concreto, la que más realizo es la de la apertura europea. Porque digamos que es mi especialidad y además es la que usa muchísimos de nuestros alumnos en FX for a Living. Y además, por cierto, ya que sale el tema, con bastante éxito. No obstante, luego cada uno tiene que adecuar su tiempo y su disponibilidad según el trabajo para ello. De todas maneras, un mensaje a navegantes. Si estamos haciendo day trading, por favor, un day trading intenso, en gráficos de 1 o 5 minutos, por favor, no estar nunca más de 3 horas. Al cabo de 3 horas, la cabeza se va a botar. O sea que, fuera. Y si estáis haciendo un trading a medio o largo plazo, con mirar las posiciones una vez cada varias horas es suficiente. Saravia, cuando alguien empieza en el trading es conveniente empezar a operar en una sola sesión, un par y una sola técnica. Exactamente. Ese es un mensaje que yo doy todos los días. Una sola sesión o un solo sistema, un solo par, un solo espacio temporal. ¿Vale? Es mejor especializarse. La palabra es especializarse. Contratos a utilizar. Muy importante. ¿Vale? Ya sé dónde ponerlo. ¿Y ahora con cuántos contratos entro al mercado? Primero, primero tenemos que tener como referencia nuestro capital. No es lo mismo tener 1.000 dólares en nuestra cuenta que tener 150.000 euros. ¿Vale? Primer punto. Segundo, considerar el porcentaje que estamos dispuestos a arriesgar en cada operación. Y esto ya depende de la habilidad de cada operador. Yo, para todos los que estéis empezando, o que aunque llevéis tiempo no estáis ganando, por lo menos de una forma consistente, no me pasaría del 1 por 100. Máximo 2 por 100. ¿Vale? Cuando ya el operador es bueno, puede aumentar esos porcentajes a el grado que le plazca, pero siempre sabiendo la responsabilidad que eso conlleva. Tercero, calcular el número de contratos según la fórmula siguiente. Vamos para allá. Porcentaje a arriesgar. Ahora, considerar el porcentaje que estamos dispuestos a arriesgar en cada operación. Y el valor correcto debería ser entre el 1 y 2%, como he comentado anteriormente. Voy a volver de nuevo a esta diapositiva. Por lo tanto, ahora vamos a ver un ejemplo con cifras, pero nuestro valor en la cuenta multiplicado por ese porcentaje nos va a dar la cantidad en dólares o en euros a arriesgar. A arriesgar en esa operación. ¿Vale? Fórmula. Nuestro valor en dicha cuenta, por un porcentaje, nos da los dólares a arriesgar. Esos dólares divididos por el número de PIBs al cual está la distancia de nuestro stop, multiplicado por 10, ahora vamos a ver por qué 10, nos va a dar el número de contratos. Vamos a verlo con un ejemplo. Calculamos el porcentaje del capital a arriesgar. Y todo esto se ve mucho mejor, mucho más sencillo, con un ejemplo simulado. Podría ser un ejemplo real, pero vamos a hacer ahora una simulación. En este caso, el 1% de 15.000 dólares son 150 dólares. Por lo tanto, en nuestra operación, hoy, como tenemos en nuestra cuenta 15.000 dólares, y como estamos empezando y no debemos de aumentar el 1% de riesgo en el mercado, es decir, no quiero arriesgar más de 150 dólares, que es el 1% de mi cuenta, en la operación que voy a hacer ahora mismo. Vale, yo estoy operando. Yo sé que solo puedo arriesgar 150 dólares. Y estoy empezando a operar y veo que el número de PIBs de la distancia al stop correcto son 50 PIBs. Recordad las diapositivas anteriores. Calculamos nuestra distancia al stop y son 50 PIBs. Paso siguiente. Se divide el capital a arriesgar en dólares entre el stop en PIBs. Por lo tanto, estos 150 dólares partido de estos 50 PIBs nos da un valor de 3. Bueno, este 3 ahora lo multiplicamos por 10. Y diréis, ¿qué es eso de 10? Bueno, 10 es el PIB value, que tiene en concreto el par euro-dólar, libra-esterlina-dólar, la mayoría de los pares que tienen cruces con las monedas europeas y el dólar. Otros como cruces con el yen, euro-yen, libra-yen, pues tienen 9 y pico. Y ese valor os lo va a dar vuestro broker. Está normalmente o listado en su página web o incluso en la deal station, en la cajetilla de comprar-vender, suele haber unas cifras que pone en el spread y otra cifra que pone el PIB value. Bueno, vamos a elegir el 10, que es el más corriente, porque es el que está asignado en el par euro-dólar y libra-esterlina-dólar, por ejemplo. Por lo tanto, en nuestro caso, este número 3, que nos ha dado antes, 3, lo multiplicamos por 10, que es el PIB value, y nos da 30, 30 cash. O sea, que si estamos en una cuenta mini, son 30 contratos, que son 10 por 30, 30 cash. Perdón, 10 por 3, 30 cash. Si estaríamos en una cuenta micro, tendríamos que entrar también en vez de con 0, 1 cash, pues entraríamos con 300 contratos, que sería el equivalente a 30 cash. Y si tuviéramos una cuenta estándar, no podríamos entrar en el mercado, porque nuestra orden mínima son 100 cash. Y como nosotros tenemos que entrar con 30, no podríamos entrar en el mercado, porque estaríamos multiplicando por 3 nuestra exposición al riesgo, y es algo que nunca debemos de hacer. Por eso es bueno, cuando se tiene poco capital, tener cuentas mini, es decir, que el contrato sea mínimo 10 cash, o incluso cuentas micro, que el contrato mínimo es 1 cash. ¿Vale? Por lo tanto, si estamos en una cuenta mini, por si acaso me he equivocado al comentarlo, lo repito de nuevo. Si estamos en una cuenta mini, que el valor mínimo son 10 cash, entraríamos con 3 posiciones, que son 30 cash. Y si estamos en una cuenta micro, que el valor mínimo es 1 cash, pues entraríamos con 30 posiciones, que son 30 cash. ¿Vale? Vamos a verlo con un ejemplo dibujado, por decirlo de alguna manera. Ejemplo de stop y contratos a utilizar. Bueno, nosotros entramos aquí, en esta entrada, que como hemos dicho, hemos visto tendencia establecida, rotulada en línea de tendencia, en el retroceso, entramos aquí y tenemos un stop de 50 pips. Vale, pues yo ya sé el stop que tengo de 50 pips, sé también la cantidad de dinero que tengo en la cuenta, que son 15.000 dólares, y por lo tanto me voy a la fórmula y me dice que con esos 15.000 dólares y los 50 pips de distancia stop, me corresponde un nivel de contratos de 30 cash. Por lo tanto, pongo la orden o ejecuto el mercado, dependiendo si sea mi estilo, y entro con 30 cash. ¿Vale? Tan fácil como esto. ¿Ventajas de esta fórmula? Bueno, pues esta fórmula nos va a ayudar a mantener el control de nuestro equity capital. ¿Por qué? Porque a medida que vamos perdiendo, la cantidad a arriesgar es menor. ¿Por qué? Porque como vamos a ir arriesgando el mismo porcentaje, vamos a suponer un 1%, pero nuestro equity, nuestro capital es menor, porque hemos ido perdiendo, en vez de 15.000 ahora tenemos, por ejemplo, vamos a suponer 10.000. También la cantidad a arriesgar, porque no es lo mismo el 1% de 10.000, que el 1% de 15.000 es menor. Por lo tanto, el descenso de equity, de capital, se va regulando para que nuestra máxima serie de pérdidas, drop down, se suavice. Y esto es muy importante. A medida que vamos perdiendo, la fórmula nos va a llevar a entrar con menos contratos y, por lo tanto, menores pérdidas en el caso de que sigamos perdiendo. Es muy importante que se suavice esta curva a medida que vamos progresando. Resumen. Es imprescindible calcular la distancia al stop en pips antes de entrar. Lo hemos visto en el ejemplo anterior. Es imprescindible. No es, ah, yo entro ahora con 100Ks, uy, y ahora hago al revés, ¿no? Pongo el stop donde pueda según el dinero que pueda perder. No, 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 no. Eso nunca, por favor. Siempre todo lo contrario. Primero se calcula la distancia al stop para que te diga el número de contratos cuando le demos al botón. Y si no nos ha dado tiempo de calcularlo, no entramos. Oportunidades en el mercado hay continuamente. Todos los días. Por lo tanto, si nos hemos perdido la entrada, la perdemos. O si estamos en duda, pues entramos con una cantidad que sea muy conservadora que sabemos que, aunque nos hayamos equivocado, nos hemos equivocado para abajo, no para arriba, ¿vale? Seguidamente calcularemos nuestros contratos, los lotes y nuestra exposición al mercado siempre tiene que ser la misma en porcentaje. Esta tercera regla se puede variar un poquito, ya lo miraremos quizás en algún otro webinar más avanzado, pero en principio nuestra exposición al mercado siempre tiene que ser la misma. Por ello, según nuestra distancia al stop, tendremos una mayor o menor cantidad de lotes en nuestra posición. Bueno, antes de terminar, vamos a ver las preguntas que tenéis pendientes. Y la siguiente a las que he respondido la última vez es la de David. En mi caso, por falta de tiempo, trató de especializarme en mediano y largo plazo. ¿Me recomendaría especializarme en un solo par o varios pares? Por supuestísimo. O sea, si estás empezando en esto, un solo par o muy pocos pares. Es mejor especializarse. De nada sirve... Vamos a ver, cuando estamos haciendo inversión, es recomendable tener una balanza de acciones, de equities, de divisas, para diversificar. Pero cuando estamos haciendo especulación, tenemos que ir a por todas. Es decir, tenemos que especializarnos en algo en concreto y conocerlo a muerte. Conocer a muerte la libra esterlina dólar, o el euro dólar, o el dólar cap, el que sea, y en el espacio que a ti te venga bien por tu trabajo. Es lo fundamental. Saravia, ¿cuando alguien empieza en el trading es conveniente empezar a operar en una sola sesión, en un par o una sola técnica? Sí, es lo que estábamos comentando. Edgar, ¿se considera siempre los express del par para poner stop loss? Sí, por supuestísimo. Antes, bueno, hemos dicho 50, un poco por simplificar, pero hay que calcular el spread. Es decir, si el spread era stress, pues el stop loss es de 53 pips. Y además, a medida que nuestra distancia de stop sea más pequeña, esto es más importante. Porque el porcentaje de valor entre el spread y la distancia total al stop va a influir mucho. Es decir, el spread en un stop loss de un gráfico diario, vamos a suponer, de 300 pips, pues no influye apenas. Y en un gráfico de un minuto o cinco minutos en el cual tenemos un stop de 20 pips, pues influye muchísimo. ¿Vale? Y si en esas tres horas que comentas tienes posiciones abiertas, en las tres horas que comentas, es decir, que digo que hay que hacer day trading y no más, son para abrir y cerrar posiciones de una forma más o menos rápida. El que ya dejes posiciones abiertas a otro día, ya estás pasando de day trading, estás pasando a swing trading o medio plazo. Por lo tanto, son dos técnicas diferentes. Hay que saber diferenciar day trading de seguimiento de tendencias o estrategias a medio plazo. Alex, una pregunta, ¿la ganancia en potencia no cuenta? Quiero decir, una cosa es arriesgar 150 dólares para ganar 300 y otra es arriesgar eso mismo para ganar 800. Sí que cuenta, pero no es el objetivo de este seminario, es decir, esto ya sería un poco más diseño de estrategias. Un poquito por simplificar, os voy a decir lo siguiente. Tan bueno puede ser al final de un año un sistema que tiene un índice de acierto elevadísimo, pero en el cual digamos que la cantidad de dinero que se arriesga normalmente es mayor que la que se gana. Y sin embargo, en un sistema que tenga un índice de acierto pequeño, como puede ser un seguidor de tendencia, es todo lo contrario. Solemos tener unos stocks pequeños para tener un límite de ganancias mucho mayor. Juntar las dos cosas es prácticamente imposible. Igual te puede salir durante una semana, un mes, pero normalmente nunca vas a tener un supersistema con un índice de aciertos elevadísimo y que encima tenga un stock pequeñísimo y un límite enorme. Normalmente son inversamente proporcionales. Yanni, ¿y cuántas operaciones diarias serían mejor una, dos o más? No muchas, no muchas, no tienen que ser muchas. Tienes que elegir. Si estás haciendo... Depende, puede haber traders que escalpeen incluso en gráficos de 5 segundos y ser súper profesionales y hacer más de 30 operaciones al día y hacerlo muy bien. Pero como un mensaje neutral para gente que esté empezando con un nivel medio no deberíamos de hacer operaciones más de 3-4 operaciones al día. Y si la primera te ha salido bien terminamos. ¿Vale? Manuel, ¿podrías pasarnos el Excel para calcularlo? Sí, este Excel, bueno, las diapositivas sabéis, luego lo vemos en el formulario de contacto, que siempre tenéis a libre disposición primero la grabación en vídeo se está realizando y estará colgada tanto en FXState.es en la sesión de copias de las sesiones como en nuestra página web. Normalmente las últimas están siempre en la home. Y luego además también las diapositivas las colgamos en nuestra página web. Creo que el Excel y bueno, las diapositivas no están todavía subidas, las subiremos para lunes de la semana que viene, pero bien, es buena la iniciativa, no se nos había ocurrido de subir el Excel con la fórmula. Lo subiremos seguramente para lunes de la semana que viene. Vamos a ver José García ¿Qué pares tienes como preferidos o estás especializado? Bueno, esto depende un poco de cómo esté bailando el mercado, ¿no? Pero para contestarte de una forma rápida yo no soy de cruces raros, soy bastante tradicional con los cruces típicos y ahí estamos hablando de euro dólar, libra esterlina dólar, euro yen, libra yen, cosas así, ¿vale? Johnny Andrés si el stop es 50 límite sería 100 el doble como mínimo o cómo sería. aquí Johnny Andrés te estoy un poco respondiendo de según tu estilo. Si vamos a hacer una alta frecuencia de índice de aciertos, normalmente nuestra distancia stop tendrá que ser mayor que nuestro límite. Por lo tanto, ahí es donde lo tenemos que salvaguardar. No existen milagros, no puedes tener las dos cosas a la vez. Andrés Hernández, Ignacio, ¿cuántas operaciones podemos abrir al mismo tiempo? Bueno, no deberíamos, si estamos haciendo intradía, no deberíamos de abrir más de una posición, ¿vale? Bueno, vamos a ver, podemos dividir una operación en varias entradas, como hacemos también nosotros en FX4aliving, incluso varias salidas, con lo cual podemos hablar de una operación global, pero que implique varias entradas, o sea, varias posiciones independientes que sean entradas y salidas. Por lo tanto, igual es solo una operación, pero ahí nos aparecen en el gráfico cuatro líneas de órdenes, porque estamos dividiendo, ya sea porque estamos añadiendo a favor o en contra, etcétera, pero si estamos haciendo intradía en gráficos pequeños de unos cinco minutos, yo aconsejaría que nos centremos solo en una operación y ya está, independientemente de que esa operación pueda tener un conjunto de varias entradas asociadas, ¿vale? Cuando ya seamos buenos, podremos estar monitorizando dos mercados a la vez o dos espacios temporales, pero al principio es mejor solo una, especializarse solo en una. Vale, Yanni, Andrés, si el stop es de 50, ¿el límite sería 100, el doble como mínimo o cómo sería? Bueno, Yanni, esto casi mejor, ya lo dejaremos para otro webinar donde hablemos un poco de sistemas, aquí un poquito el objetivo de hoy era hablar más de la preservación de capital y del número de contratos a entrar según que nos lo va a dictar siempre el stop loss, no nuestro límite. Repito esto, el número de contratos a utilizar nos lo va a dictar nuestro stop loss, no nuestro límite, ¿vale? Iván, ¿calculas el límite de ganancias en tus operaciones? No entiendo muy bien la pregunta, supongo que lo que te refieres es que una vez que entro si calculo dónde voy a cerrarla. Sí y no, te explico. Por supuesto que siempre estoy viendo dónde se puede parar el mercado y si veo que hay debilidad paro, a veces paro en varias ocasiones, a veces añado si veo que está en tendencia, es un poquito no puedo responder esa pregunta de una forma rápida porque requiere de mucha estrategia y dependiendo de cómo esté el mercado, pero por supuesto que yo estoy siempre calculando, yo una vez que estoy dentro del mercado estoy como si fuera un radar viendo lo que está pasando y por supuesto siempre siempre poniéndome en lo peor, es muy cómodo decir, ya está, esto ya, ya tengo tres pips a favor, cinco, esto ya, no, hay que estar siempre en alerta y que el precio se puede dar la vuelta en cualquier momento, por lo tanto hay que tener cuidado. David, se debe calcular el porcentaje a arriesgar sobre la base del capital inicial depositado para recuperar lo perdido o sobre la base del capital que se posee, sobre la base del capital que se posee en ese momento, muy importante, sobre la base del capital que se posee en ese momento porque si no, no te va a suavizar la curva de pérdida de drawdown o máxima serie de pérdidas como hemos explicado en una de las diapositivas anteriores. Saravia, leí en algún libro que el 70% del tiempo un trader se la pasa analizando y el 30% restante se dedica a operar, ¿qué opinas? Exactamente, incluso un 80-20, ¿vale? Este es un punto muy importante, el 100% del tiempo de un trader no está dedicado a operar, solamente el 20% o 30% está dedicado a operar, el resto es análisis, estrategia, backtesting, etcétera, etcétera. Andrés, ¿es bueno ponerse como objetivo un número de pips diarios? Sí, pero sin que sea obsesivo, porque si queremos cumplirlo a rajatabla, podemos terminar perdiendo un día que empezamos a ganar ligeramente, siempre nos tenemos que adaptar a lo que nos está dando el mercado, si un día el mercado no nos da más, apaga y vámonos, ya está, es suficiente, siempre que tenemos que dar, como digo yo, gracias a Dios, el día que salimos invictos al mercado, la estrategia del trading es peligrosa, si hemos ganado, tenemos que agradecerlo, nunca tenemos que ser codiciosos, aunque hayamos ganado poco, nunca tenemos que ser codiciosos, por lo tanto, para quitar un poquito esa ansiedad, los objetivos deben ser más que diarios, semanales o mensuales, según nuestro espacio temporal, Howard, ¿qué indicadores utiliza personalmente? Ninguno, no me gustan, yo soy más analista técnico siguiendo el precio, soportes, resistencias, líneas de tendencia, aunque todos los que veáis en mi blog veréis que utilizo siempre el MACD para las divergencias, únicamente para las divergencias, Javier Narváez, ¿agregas operaciones cuando las previas están ganadoras? Sí, muchas veces y también hago a veces lo contrario, pero eso ya es más complicado y depende de la estrategia. Howard, ¿cuál es tu blog? Vicky, no sé si tienes el enlace directo rápido para ponerlo en la sala, en el chat, porque no lo tengo abierto yo ahora mismo aquí, Vicky os lo pondrá en unos segunditos, ¿vale? Y vamos a dar por terminado, son ya y 31, estamos pasándonos ya con algún minuto de exposición y sabéis que podéis contactar con nosotros en www.fxforaliving.com y me podéis enviar un email a info arroba fxforaliving.com Vale, aquí tenéis en el chat estáis viendo la dirección de nuestro blog blogs.forex.es barra vida operando ¿eh? Sabéis como he indicado antes que podéis descargar las diapositivas de esta presentación registrando gratuitamente en fxforaliving.com y accediendo al área de miembros ¿eh? Servicios de formación que actualmente están disponibles en fxforaliving.com es curso presencial en Madrid de forma regular las últimas plazas de la convocatoria de 30 y 31 de enero como novedad hemos hecho un curso one to one personalizado un profesor un alumno un solo día la semana anterior de enero del 25 al 29 pero está ya agotada se han terminado todas las plazas y el curso online más un año de tutoría está abierto todo el año y os podéis inscribir cuando queráis así que muchas gracias a todos aquí estoy viendo a vosotros Andrés muchas gracias Manuel esperamos la presentación en el Excel muchas gracias muchas gracias David excelente muchas gracias un saludo a todos y voy a cerrar ya porque perdona Vicky que me he pasado en unos minutos en la presentación un saludo a todos y nos vemos dentro de dos semanas más y nos vemos